Y los muchachos que están tomando mate, ¿se crearon que hay una pandemia en Argentina o no todavía? Le preguntamos si querés. Dale, pregúntale por favor. A ver, eso está bueno. Vamos a preguntarle. Pedimos que el Estado esté presente, pero la verdad que es como imposible al final. Buen día, ¿qué tal? Disculpe la molestia. Estamos en vivo para C5N, tomando mate lo veo. Sí, estamos desayunando. Muy bien, comparten el mismo mate. Sí, acá, bueno, el tema del COVID es un tema ahí adentro. Hay gente que viene con fiebre. Nosotros no tenemos ningún síntoma de nada. ¿Ustedes no tienen nada? Estamos sanos, ningún síntoma. ¿Se vacunaron? No, nosotros todavía no, pero yo estoy... ¿Y cómo sabe que está sano? Porque yo estoy en tratamiento, me están por operar de la vesícula y me han sacado sangre, me han hecho de todo hasta ahora. ¿Y qué son? ¿Amigos, compañeros? Somos compañeros, sí. ¿De trabajo? Sí, compañero, sí. Y bueno, todo dio negativo, una persona sana que está esperando una intervención, una pequeña intervención quirúrgica y vemos nosotros lo que está pasando, ¿no? Esto que nos alarma un poco, pero creo que también tiene mucho que ver el cambio de clima, el cambio de estación, viene esa famosa gripe del sudor, del calor y la brisa a la noche. Y bueno, hay mucha gente, me parece, que viene con síntomas de gripe. Pero usted entiende que se da el lujo de poder compartir el mate, algo que no se recomienda, usted lo hace. Claro, claro, lo que pasa... A ver, a ver, puénteme, sí, buen día. Desde que empezó la pandemia, todos acá, porque acá no teníamos nada, nos sacaron de acá afuera, allá. Usted no tuvo COVID, nada. ¿Puede ponérselo al rijo, por favor? Perdón, eh. Ahí está. Y no nos contagiamos ninguno, gracias a Dios, estuvo claro a nosotros, digo. Así que, no sé. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 52, me hago diálisis, sorpresión al riesgo y... Y anda compartiendo el mate. Bueno, yo no lo haría, no se lo recomiendo, pero bueno, si usted cree que... Esto ha sido una vida normal como todo. Ajá, bien. Compartimos lo que estamos acá. Y la verdad, nunca tuvimos nada. Bien. Bueno, gracias. Eso no quiere decir que... Sí. No existe el virus ni nada por el estilo, ¿no? No, no. Lo preferible es no compartirlo, pero bueno. Sí, bueno. Usted puede hacerlo. Gracias. No, gracias. Sí. ¿Cómo? El juego, el mate, entró para pasar el momento. Sí, sí, sí. Estamos en la calle, no estamos... No, no, lo que le digo es que... Yo vengo de una CV en chicha de ruedas. No es recomendable, los expertos no lo recomiendan. Sí, sí, pero nosotros... Yo vengo hace cuatro años de una CV y el 4 de diciembre, por un robo, me rompieron la columna y me estoy haciendo ver. Pero bueno, me tienen... Bueno, gente de riesgo, entonces. No sé dónde estar. Duermo acá, vivimos acá. Dormimos como podemos para poder salir de esto y seguir haciendo el trámite. Nada más. Bien, gracias. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes, chico. Bueno. No, por favor. Bueno, este es el panorama, Tomás, aquí en el Hospital San Martín de la Plata. Fernando. Al menos afuera. Fernando. Hay quienes se pueden dar el lujo, justamente, siendo de riesgo, de poder tomar mate y compartir la bombilla.